Pero esa es la parte de la situación que se está viendo. Se está escuchando por las redes sociales, se está viendo, lo estamos subiendo, pero a ver qué pasa. Bueno, ahorita hay un grave problema ahorita en Isla Arena. Se están yendo aproximadamente muchísimos pescadores, tanto Champotón, Perla Playa, Villamarero, Campeche. Se han ido pescadores de nosotros que dejaron, como se entró la reda del cazón ahorita, se están yendo ahorita a Isla Arena. Ya se fueron para Isla Arena a trabajar. Yo estaba saliendo por las redes sociales en Isla Arena. Hoy había una reunión, pero como está entrando mucha gente de fuera de Isla Arena, ya fueron muchas embarcaciones. Esperemos que no pase un conflicto social allá en la parte de la isla con la gente. Esperemos, ojalá que haga algo a las autoridades, pero esperemos que no pase nada. Aquí, para empezar, aquí en el estado de Campeche, no salieron ni un 3% de embarcaciones gareteras a trabajar. No salieron, no salieron, no salieron, están esperando, pero no, no hay una, para empezar, no hay una información, no nos han dado una información cómo fueron los monitoreos de pulpo a través de la isla pesca. Hasta ahorita, hasta ahorita no tenemos una información. Mañana tenemos una reunión a las 9, precisamente, para ver cómo está. Lo que sí te puedo decir es que en Isla Arena estuvieron más o menos de 30, 40, 50 kilos, más o menos mitad, mitad, el 50% grande y el 50% chico. Con la, ¿cómo se llama? Con plática de unos amigos de Isla Arena, eso es lo que me comentaron. Sabancuy estuvo totalmente cero igual. No, un pulpo, dos pulpos, tres pulpos, nada allá en Sabancuy. Este Villamadero, igual en Villamadero nos reportaron cero negativo, no, 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 no hubo. Bueno, hasta ahorita nada. El pulpo está para el lado de, de Yucatán. Parte de Isla Arena, parte de Silambrano y todo. Esta parte aquí, que se llama, 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 que está muy, lo vemos muy escaso. Ojalá, Dios quiera que no sea así, pero mañana, con lo que nos ha asustado, a ver que, a lo menos, demos una conferencia de prensa. Se llama, este, después de este huracán que pasó, salió un poco de pulpo, se metió un poco de pulpo en el, es lo que es el pulpo que se está viendo en la parte de, de, de Isla Arena. Mira, yo, yo tengo entendido, porque eso mayormente lo platican los pescadores, estoy diciendo que los mejores biólogos son los mismos pescadores. Este, ¿cómo se llama? El pulpo es muy inteligente. Es tan, eran más de dos mil gente que se están tirando a la orilla, lo están saqueando, lo están todo. No solo es la compresora. Tenemos un problema muy grave que no lo quiere ver la actualidad. Sí, definitivamente, nosotros tenemos más de cuatro o cinco meses que hemos estado trabajando con el Inapesca, precisamente, que, que se haga un monitoreo bien, un estudio bastante amplio, y que ellos decidan si se puede abrir o no se puede abrir, porque, pues, con la, con la catástrofe que pasó en el pasado, que estuvo muy mala temporada, que, bueno, los empresarios y pescadores, todos perdieron, ¿no? Este, este es lo que quería trabajar con la, con la, ¿cómo se llama en materia con el Inapesca? Pero hasta ahorita no se ha dado esa versión. Hemos pedido apoyo a través del, del gobierno del estado para tener una reunión generalizada con todas las autoridades, pero hasta ahorita no se ha dado.